Aclaración antes de iniciar el video, las armas warping, o sea, las armas decoradas y los carrystreak ya sea especializado, normal o profesional, los voy a estar hablando en otro video porque es bastante extenso, así que si, eso van a ser los próximos videos que voy a estar subiendo a este canal. El día a día estaremos hablando de las armas o cosméticos de aspecto raro. Primero que todo, ¿Qué es un arma de aspecto raro? Estas armas siguen el conteo de víctimas, ya sea armas de disparo o de cuerpo a cuerpo, las armas que no están destinadas a matar cuentan el número de veces en las que son usadas o que se han mantenido en uso, por ejemplo, la leche cuenta el número de víctimas cubiertas y un reloj del spy los segundos en que se ha usado dicho objeto, mientras que los cosméticos cuentan el número de puntos que consigues cuando los mantienes equipados. Cuando los objetos sea un arma o un cosmético, va ganando puntos o víctimas, esta va subiendo de rango y va cambiando de nombre, en la descripción te dejare un enlace a la wiki por si quieres ver a que número va cambiando de rango tu arma o cosmético, porque si, son mucho rango y en algunas varía demasiado. Cuando tu arma o cosmético alcanza un nuevo rango, se anuncia a todos los jugadores en el chat, obviamente los jugadores del servidor, también acompañado de un sonido el cual únicamente escuchas tú. Las armas decoradas o warping de aspecto raro tendrán un stack clock puesto encima del arma. También es un tipo de arma rara, la cual se va a profundizar en próximos videos, ya que a diferencia de un arma normal, esta tiene calidades de pinturas, y eso hace que valga menos o valga más, así que ahí en ese video vamos a desglosar todo y se viene pronto, dale. Igual si estás viendo esto después de un mes, ya está subido. Las formas de conseguir un objeto raro son las siguientes, abriendo una caja de suministos de manco, la cual contenga este objeto, no es muy recomendado, no lo hagan, mejor compren el arma. Usando un rarificador, y sí, tristemente no todos los objetos tienen rarificador. Así que si quieres saber si tu objeto se le puede hacer raro, ¿cierto?, mediante un rarificador, te voy a dejar un link a la wiki, porque tristemente en TF2 no todas las cosas se pueden hacer raras. También comprando los objetos desde el mercado de la comunidad de Steam, la forma que al menos yo más recomiendo. Otra forma, ganando armas Matabots o armas Australium del modo Man vs Machine, y dentro de poquito les voy a explicar esto. Y por último, intercambiando con otros jugadores, también forma muy recomendada, si quieres conseguir tu primer arma rara es tradeándola o por el mercado de Steam, las demás formas, o ya sea porque quieres una Australium o una Matabots, las demás ahí déjalas, eso de comprar en caja, eso te lo dejo ahí a tu criterio porque pierdes mucho. Hay un objeto raro que se le da a los jugadores en festividad, estamos hablando del alma caritativa, que es un objeto para todas las clases distribuido a todos los jugadores durante el evento de navidad australiana de 2011, y luego a todos los jugadores que se hacían premium en TF2, junto con su objeto de amigo secreto. Este objeto cuenta el número de veces que se usan los siguientes objetos. El amigo secreto o un montón de regalos, los cuales ambos al momento de usarlo a cualquier usuario del servidor le da un cosmético, si es que tiene mucha suerte, o un arma. También si usas un regalo de llave de robocaja de la comunidad aleatorio, en la cual si lo utilizas le da una llave random a alguien del servidor, lo cual nunca he visto y espero haber algún día. Y también un montón de llaves de regalo usado, que es lo mismo que el anterior, pero son más llaves. Una cuestión increíble, quién es tan gentil de hacer eso, no lo sé. Hay dos tipos de armas raras conseguibles en el modo Man vs Machine, pero en el modo Man Up, o sea, con tickets que se compran. Primero están las Bot Killers o Matabots, son todas las armas principales iniciales de los personajes y hay distintos tipos. Hay Bot Killers de sangre, de plata, de oro, de diamante, parece este el Pokémon pero bueno. Para obtenerlo debes terminar un turno de servicio en cualquier operación, menos en 2 cities o 2 ciudades para los que lo tienen en español. Si quieres saber en qué operación sale cada tipo de Bot Killer, al momento de clickear la operación, sale una imagen de la posible Bot Killer que te puede tocar. Y el segundo objeto, que es el que más se quiere, obviamente estamos hablando de las Australiums, las cuales únicamente pueden ser obtenidas en modos avanzados o expertos. Pero el porcentaje de obtención es bajo y la verdad es que se desconoce. Mucha gente dice que son 2% pero yo no veo ningún documento ideal de que me diga eso. En pantalla estarás viendo las armas que se pueden conseguir, porque sí, no todas las armas son Australium, ni todas las armas tienen un reificador, ni muchas cosas porque el juego no se ha actualizado ni se han agregado nuevas Australiums. Sin dejar de lado otra arma que actualmente parece que ya no se puede conseguir nunca más, es el Zaxi, arma de cuerpo a cuerpo entregado a los jugadores de los premios anuales de Zaxi de cada categoría. Antes eran anuales pero ya no se han realizado, creo que desde 2018 o desde 2019 que no se realizan, es una cuestión que no sé por qué pero parece que Valve ya no lo está haciendo. Objetos aplicables a las armas raras El primero son las piezas raras, son un tipo de herramienta que puede añadirle un contador adicional al de las víctimas, el cual es el inicialmente en un objeto, ¿no? Estas pueden ser añadidas a varios objetos de aspecto raro, por ende, si en algún momento compraste un objeto de aspecto raro en el mercado Steam, valga la redundancia, no es raro que te haya tocado uno con dos partes raras adicionales. Solo se pueden tener tres partes adicionales en cada objeto y no tiene efecto en el rango de, por ejemplo, si matas 25 y tienes un aspecto raro adicional, no, no influye, dale, eso no tiene nada que ver con el rango. De igual forma, si les gustaría que hablase de las partes raras, también podría ser, ¿por qué? Porque hay partes raras que valen mucho más que otras, así que puede ser un poco consejo de trading también eso, me lo voy a pensar, ¿ah? Puede ser un buen video. Otro objeto aplicable a los raros son los filtros raros. Son herramientas exclusivas que se pueden obtener en la tienda de Manco. Añadir un filtro raro a una de las armas permite a los jugadores restringir el seguimiento de una estadística en cierto mapa y añade un prefijo extra en el arma, obviamente dependiendo de qué mapa sea el filtro, ¿cierto? Todos estos beneficios que se hacen por la compra de un filtro raro se los lleva el creador de mapas, así que es bastante bueno, ¿no? Y por último tenemos el transferidor de puntuaciones raras, el cual permite que los puntos de un arma pasen a otra arma rara. Por ejemplo, tienes tu scattergun rara especializada, pues se lo quieres pasar esas kills a tu arma scattergun australium. ¿Por qué no? Mira, te compras un transferidor de puntuaciones y mi vecino está martillando el techo, parece que se está inundando la casa. Te compras un transferidor de puntuaciones raras y lo intercambias de un arma a otra, así no pierdes todos tus avances en kills o puntos y es muy lindo, ¿no? Recuerda dejarme en los comentarios cuál quieres que sea la próxima guía para ayudar a los jugadores nuevos. Me gusta mucho dejar aquí un granito de arena para la gente que es nueva, así que si pueden contribuirme con alguna idea, se agradece mucho. Eso sí, los próximos videos son de Killistrick y luego Warpaint, así que esos van seguro, ¿sabes? Pero es que uno ya lo hizo, viene hace 5 años, 2 años, 1 año, 3 días que me da igual, hermano, ¿vale? Que si fuera por eso, loco, no juego 3 videos porque está todo hecho, ¿no? Para que hago un directo si otro día hizo un directo. Gracias a la gente que hace siempre, en especial a los que están aquí en pantallita, estos que están acá loco son, pero majestuosos, muchas gracias. Recuerda dejar un like, compartir, unirse al Discord y claro, si sonó su que irse, ¿por qué no? ¡Bienvenidos!